El Chavo del 8 es el nombre de una serie cómica mexicana de televisión, creada por Roberto Gómez Bolaños, producida originalmente por Televisión Independiente de México de 1972 a 1973 y que posteriormente se produjo entre los años 1973 a 1980 por televisión vía satélite de México. Fue transmitida en los mismos años en gran parte de Latinoamérica y diferentes países de Europa y Asia. Además, la serie tuvo el privilegio de ser doblada a más de 50 idiomas. Según el diario del Chavo del 8, el programa está basado en una historia real de un niño que le había lustrado los zapatos, y que al darle la propina al niño este había zapateado como el Chavo. El programa comenzó como sketch del antiguo programa Chespirito en 1972, después de que el protagonista del programa, el Chavo que es un, término mexicano para niño o jovencito, apareció junto con otro personaje, la Chilindrin en un sketch. Chespirito se vio obligado a reciclar este sketch a comienzos de los setentas, debido a la ausencia de Rubén Aguirre en los chifladitos 1971. Para 1973 el sketch se convirtió en serie semanal, la cual duró hasta inicios de 1980. Desde ese año y hasta 1992 hubo segmentos del programa en la nueva serie Chespirito y desde 2006 está emitiéndose la serie animada. Lo cierto es que la mayoría ya lo conocemos vestidos de niños, pero no lo hemos visto como verdaderos niños. Por este motivo es que te he traído esta galería de fotos, para que conozcas a tus personajes favoritos cuando eran pequeños y ni siquiera sabían que iban a ser parte de algo tan grande como lo fue este programa y tan importante como lo fue y seguirá siendo en nuestra vida. Si bien se ha dicho este verano que la serie del Chavo del Ocho tenía un trasfondo satánico, aparte de que colocaba mensajes subliminales en todos y cada uno de sus capítulos, si has sido un fan desde su primera transmisión es posible que no creas esas noticias. Pero es cierto que algunas son verdaderamente inquietantes. ¿Quién no se acuerda a la que estaba referida al medallón de Kiko, o la que demostraba una especie de hipnosis en todos los personajes? Hablemos de algo totalmente diferente, hay niños que de pequeños tienen una apariencia muy bella, sin embargo, cuando alcanzan la etapa de la adulta sus rasgos faciales se afrean bastante, por supuesto también existen ejemplos donde ocurre todo lo contrario, los personajes de la serie del Chavo del Ocho no se caracterizaban especialmente por su belleza, eran también así cuando eran unos niños. Ahora podemos ver cómo lucían en su etapa infantil, algunos están realmente cambiados. Número 1. Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho. El personaje principal del programa del Chavo del Ocho, un niño huérfano que se instala en una vecindad habitada por personas de buen corazón y que, a pesar de los problemas, logran de un modo u otro aceptar a nuestro personaje y hacerlo formar parte de su familia. Como puedes ver es cambio un poco pero no tanto ya que la forma de su rostro y otros rasgos siguieron haciendo lo mismo. Número 2. Carlos Villagrán, Kiko. Aunque muchos pudiéramos pensar que por ser famosos tienen millones de fotos donde lucen como muñequitos, la verdad es que esta es la única fotografía que el actor tiene como recuerdo de su inglés, ya que en ese entonces las fotografías eran tan caras que su madre solo pudo sacarle esta, misma que guarda como un tesoro. ¿Qué tal? ¿No te parece adorable? Número 3. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. La niña lista de la vecindad, por lo cual saca provecho para manipular a sus amigos. Creativa, ingeniosa y muy bulliciosa, así es nuestro personaje a quien solo conocemos por su sobrenombre. Es la hija de Don Ramón dicen que de pequeña siempre actúa por eso su familia tenía la esperanza de que pudiera triunfar en eso que tanto le gustaba, se ve que era una niña muy adorable. Número 4. Florinda Mesa, Doña Florinda y Laportis. La vecina malhumorada de la vecindad, la que siempre encuentra un pero a las cosas y que se mantiene disconforme con sus vecinos. A pesar de ello, logra convivir con la chusma. Una hermosa niña era, sin ir más lejos cuando no estaba en el personaje era realmente bella solo que se tenía que producir de esa forma. Número 5. Rubén Aguirre, el profesor jirafal es un caballero soltero, educado, con una profesión importante, es preparado y muy vanidoso. Está enamorado de sí mismo y de Doña Florinda, la cual visita constantemente acompañado de un ramo de rosas y esperando su acostumbrada tacita de café. No se encontró una foto que estuviera más completa por ese motivo es que está así, pero podemos ver que cambió bastante desde que era un pequeño. Número 6. Edgar Vivar, el señor Barriga y Ñoño. Este exitoso hombre de negocios es el dueño de la vecindad, posee un gran corazón y se relaciona ocasionalmente con sus inquilinos. Batalla día con día con Don Ramón para que le pague la renta. Es el padre de Ñoño, un fiel reflejo suyo. No quiero ser una persona mala, pero presta mucha atención a la foto y dime si no es igual a Ñoño. Bastante parecido no, pero de todas maneras es adorable y siempre llevaremos un buen recuerdo de él y de toda vecindad. Una vez más, es un placer compartir otro video con ustedes. Si fue de su agrado no duden en darle like y suscribirse hasta pronto, les saluda. Curiosi Vlogs.